Es una tontería, pero el Face ID de cualquier móvil, no te funcione, no puedes desbloquear el móvil. ¿Y qué otras cosas que igual no pensamos te encuentras de problemas de día a día? Los aeropuertos, aduanas, pasaportes, todo esto, seguro que has tenido una historia loca. Sí, hace tres años, mi tarjeta digital, para hacer una nueva, me cuesta un año, un año, sí, un año para hacer. Normalmente en Francia, en tres semanas, tú tienes tu ID, yo en un año. Llegaste ahí a renovar y te dijeron... Sí, porque todos los papeles, todo eso, con mi foto de ahora... No podías decir que eras tú, seguro. Sí, la oficina no entiende nada. Seguramente fuiste el primer caso. Sí, entonces, en mi casa yo recibo un papel de la policía, como un... Como algo que... ¿Vos voy a decir en francés? Sí, muy bien, ¿no? Muy bien, el que estoy hablando. Como una pregunta. De dónde, de por qué... ¿De la policía? Sí, necesito una... Una... ¿Cómo le dices? ¿Autorizas? Sí, un certificado. Un certificado de mi mamá, de mi hermana, de mi hermano. Claro, ¿te hicieron prueba de ADN o algo? No, pero casi, de verdad. ¡Fua! Sí. Y entiendo que... Joder, tú que viajas tanto en aeropuertos también, en controles de policía y todo esto. Ahora tengo la suerte de ser un poco... Más conocido. Famoso. Entonces, ¿no? Hay mucha gente que me conozco en el aeropuerto. Claro, es que realmente no puede ser otra persona. Es él. O sea, no río. Ahora ya que Al se conoce un poco más, no va a ser... Claro. Sí, la gente lo sé que estoy en loco alguien. Entonces... ¿Tienes alguna anécdota o experiencia loca con eso? Supongo que sí, de... Tengo muchos. Muchos. Cuéntale una, así... ¿Cómo qué? De casos en el día a día que la gente te puede, pues eso, confundir o cualquier cosa. Tengo que has tenido, vamos, de eso. Tengo muchas cosas en mi cama. Me pasa mucho, mucho. ¿Tienes una paciencia extrema también para... Sí. ¿Por qué te pasará tantas veces? Sí, necesito porque... Y tienes que explicarlo siempre y... Supongo que al final es como... ¡Qué coñazo! Sí, pero es... Es mi culpa al final. Sí, sí. Claro. Es lo que hay. Sí, yo no puedo... No puedo... No puedo hacer a la gente... Terminado y no quiero... Ya. Es mi culpa. O sea, al final la reacción que tiene la gente contigo es la reacción natural. Sí. Es lógica. Sí, lógica. Pero sí, yo tengo muchas cosas que me pasan con mucha gente. Yo me acuerdo que me contaste que en tu día te gustaba... Antes solías hacer de ir a pasear por las noches, ver reacciones de la gente. ¿Sigues haciéndolo eso? No tanto. No. Antes sí me gustara porque es algo que me... Yo no me gusta hacer... No me gusta jugar con la gente. Pero es interesante a ver cómo la gente reacciona. Porque yo para mí estoy un humano. Sí, sí, sí. Hay gente que cree que estoy realmente una persona, no sé... Sí, que estás loco. Loco, un monstruo. Hay gente que... No sé, que yo he visto que cuando me ve... Huye. Grita... Correr. Sí, muchas cosas que hace el signo de la... Y en este último año, desde que nos conocimos por primera vez, ahí... Como que me contabas eso, que te gustaba mucho ver las reacciones. El ir por la calle, ver a la gente. ¿Ahora ya te cansa un poco más? O sea, al vivir tanto el día a día que a lo mejor por la calle no estés cómodo, eso... ¿Te es molesto? ¿O te sigue siendo más o menos igual? Sí, yo, yo, yo... Ahora sí, yo, yo... Sin... No te preocupes. Sí, yo no me importa. Sí, no me importa. Hay una cosa que yo creo que nos ha pasado a todos alguna vez. Yo, por ejemplo, voy por la calle por la noche... Y voy andando, normal. Y, por ejemplo, hay una chica adelante, ¿no? Y como que estoy detrás de ella y como... Sí. Que yo digo, para no ponerla nerviosa, yo me cambio o intento adelantarla rápido y me voy rápido. Pero que sé que está nerviosa esa persona. O... Supongo que a ti eso te pasa exageradísimo. Sí. ¿Intentas hacer algo? ¿Te calmas a la gente? ¿Te hablas? Sí, yo, yo... Yo, yo... No, yo, yo me... Te vas, te apartas. Sí, yo me voy porque es peligro. No sé qué puede pasar. Yo no me gusta hacer eso a la gente. Y también cuando yo ve... No sé, la noche, gente en la misma calle que yo, yo cambia, yo me cambia. ¿Ya cambias? Sí, yo cambio porque yo no quiero... Que igual la gente se piensa que es al revés, que tú vas a imponer o tal. No, yo no me gusta. Y... ¿Sabes? Como que empatiza con ellos. Yo me cambia cuando yo vea gente vieja. Es que igual... Todo esto yo me cambia de calle. O cuando yo ve... Niños pequeños. Niños también. Sí. Sí, yo cuida, yo, yo, no sé... ¿Eres consciente? Sí, quizás pueda ser un poco... Shock. Un shock, un impacte. Yo hay algo que no paro de darle vueltas, que realmente es el mismo tema, pero me imagino mi abuela, a lo mejor, o una persona más mayor, que le cueste más entender todo, plan, tu proyecto, etcétera, que... Bro, literalmente le puede dar un infarto. Claro, yo, yo me imagino, pues, explicando que quieres amputar la pierna para poder hacer una modificación y creo que no hay manera de que lo entendiese un familiar mío mayor. ¿Cómo lo explicarías o qué harías para que lo entendiese? Plan, ¿cómo puedes explicar a...? ¿Cómo se lo explicaste a tu familia, incluso? Eso nadie lo sabe. Mi familia, eso no lo sabe, eso. Mi mamá... Pero eso es algo que nadie puede entender. Porque es algo bien loco. Ya. ¿Pero tu familia no lo sabe? ¿O que no lo entiende? No lo sabe, sí. A mí... Eso de las piernas, nadie lo sabe. Pero, ¿y cómo? ¿Y no te ven? No, hace un año que yo no veo a mi mamá. Pero, ¿y no sabe qué es de ti? Sí, pero yo no hablo de eso a mi mamá. ¿Pero no te ha visto fotos ni nada? Sí. Ah, vale. Sí, sí, claro. ¿Le preocupa mucho o ya va entendiendo lo...? No, ahora mi madre siempre me ha apoyado. Claro, supongo que con tantos años, pues ya al final lo normaliza un poco más. Sí, ahora no. Mi mamá no tiene problema. ¿Y en tu familia hay gente que le ha costado más entenderlo? Yo no, yo... Familia yo no tengo mucho. Yo tengo solo mi mamá, mi hermano y mi hermana. Nada más. Entonces, es solo... Es solo él. Pero no, yo no tengo problema con... Mi madre y mi hermano y mi hermana tampoco. Yo hablo con él. Al contrario, me gusta. Oye, yo vi hace no mucho que subiste una cosa a Insta y pusiste que tú sabías de qué ibas a morir. ¿Eso lo pusiste o lo vi yo mal? ¿Cómo? Tú pusiste como que era un proyecto muy sacrificado. Sí. ¿Y que eras consciente o que podías saber de qué ibas a morir? Sí, yo juego con mi salud. Normal. Es algo bien... Bien duro por mi cuerpo, para... Es normal. Pero... Al lado... Yo me dijo que... Cada gente puede morir de... De nada. Sí, te pueden atropellar ahora mismo. Tú caminas en la calle, tú tienes un infarto. Un ataque cerebral y tú eres joven. Eso pasa siempre. Hay futbolistas que se mueren de un ataque al carjáquer. El chico nunca fuma, nunca toma nada. Entonces, no, la próxima... Sí, la vida para mí es la suerte. ¿Qué pasa si la suerte? ¿Va? 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 Gracias.